Tengo una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no Ella quiere que la choque Tengo una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no Ella quiere que la choque Tremenda colita Ella quiere que la choque Tremenda colita Ella quiere que la choque Y ella quiere mi bolón en su boca Dice que...